de Telerred. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones. Bienvenidos nuevamente a este podcast con Lester Noriega por acá por Luz TV Internacional. Acá estamos contentos de llegar a ustedes una vez más para ser de gran bendición. En el día de hoy tenemos una invitada especial. Tenemos al oftalmólogo Flor Ángel Parra. Bienvenida, Flor Ángel. Muchas gracias. Nosotros vamos a tratar un tema muy especial. Vamos a hablar acerca del milagro de la vista, trayendo referencia a aquel hombre que nació ciego, ciego de nacimiento. Usted puede ubicarlo en su casa, puede ubicarlo en el libro de Juan capítulo 9. Vamos a hablar acerca de este milagro en la vista. Y queremos invitarles, antes de desarrollar el tema, a visitar nuestras redes sociales. Recuerden, Luz TV 7. Luz TV 7 en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Vamos a hablar un poco, según su profesión como oftalmóloga, vamos a hablar un poco acerca de la vista. Vamos a hablar acerca de los ojos. Y bueno, aunque es algo obvio, vamos a hablar a ver cuáles son las funciones del ojo. Bueno, ante todo, muchas gracias por haberme invitado a Luz TV, a este programa POSCA y a ti, Lester, por esta invitación. Muy agradecida de hablar lo que me gusta, lo que me apasiona, de este don pequeño, este servicio pequeño que Dios me ha dado para la gente y poder compartirlo de alguna manera. Bueno, antes de continuar, yo quiero mencionarle a la gente, porque se me estaba pasando por alto, las redes sociales de la doctora invitada. Flor Ángel, doctora Flor Ángel Parra, arroba D-R-A, Flor Ángel Parra. Así usted puede disfrutar de todo el contenido que ella tiene allí en sus redes sociales y de repente se documenta acerca de la vista. Vamos a seguir, vamos a seguir en esta profesión que le encanta. Para nosotros, pues es un privilegio enorme tenerla acá y vamos a aprender un poco y vamos a salir un poco de esos tabúes, de aquellos comentarios, de aquellas cosas que por generaciones van pasando de generación a generación y hoy usted como profesional nos va a librar de eso. Bueno, empezando que la vista no es solamente el ojo como tal. La gente cree que todo se procesa ahí porque es una camarita, no sé qué. Ella funciona como una cámara fotográfica. De hecho, las cámaras fotográficas se hicieron pensando en cómo funcionaba un ojo. Pero ella, aparte de que procesa la información visual, toda esa información visual donde se captan las luces, los colores, los rayos, viajan a través de todo el cerebro, a través de unos cables, por decirlo de alguna manera, y se procesan a nivel cerebral. O sea que el conjunto de la visión como tal es integral. Tú ves y lo procesas y ahí lo memorizas. Por eso es que tú cuando ves algo lo recuerdas porque ya lo viste. Entonces no es nada más el ojo, sino que es una cosa que te integra por completo. Aparte que te permite mantener el contacto con el mundo, aprovechar de las cosas hermosas que hay en la vida. Puedes verle la cara a tus hijos, puedes verle la cara a tus padres. Es el primer órgano que se va desarrollando y se va estimulando en la etapa del crecimiento. Y el hombre es, por decirlo de alguna manera, un animal visual. No es como un perrito que generalmente se le desarrolla más el olfato, el oído también. Pero el hombre, el ser humano, se le desarrolla mucho la visión. Por eso somos animales visuales principalmente. Una de las cosas que pueden tener en este momento es que el ojo es el primer órgano receptor que tiene el cerebro. Porque también tenemos la mano que al palpar envía información al cerebro. Aunque no somos como los perritos que se manejan con el olfato, también la nariz nos ayuda a enviar información al cerebro. Sobre todo cuando uno llega a un lugar y de repente huele hacia comida, uno dice, bueno, acá están cocinando, porque aunque no la ve, le llega el olfato. El paladar también le envía información al cerebro, pero somos más de esa parte visual. Somos más visuales. De hecho, si naces sin visión, tú puedes desarrollar todos los demás. Entonces, los cinco sentidos existen, ¿no? Todos existen. Y entonces, bueno, sexto con el propio aceptivo, que salió fue después, que sí, que investigó fue después. Pero todos existen, todos existen. Pero cuando tú desarrollas más uno que otro, los otros empiezan como a bajar. Tú ves que las personas ciegas desarrollan unas habilidades impresionantes. O sea, todos son necesarios, todos son importantes, pero la visión es la que más se desarrolla en el ser humano. Y es por eso que debemos cuidarlas, debemos estar muy atentos de no dañar nuestro globo ocular. Sobre todo con eso de los temas de los lentes de contacto. O sea, se pueden dañar, podemos dañar la vista, podemos dañar el globo ocular con los lentes de contacto. Mira, si los lentes de contacto fueran malos, no existieran. Lo que es malo, lo que está mal es el mal uso y cuando no están bien indicados. Existen lentes de contacto que son de muy mala calidad, cosméticos que no tienen ninguna norma sanitaria o que tienen muy mala calidad de elaboración, que sí te pueden alterar la superficie ocular. Pero un lente de contacto bien instalado y en el momento preciso y cuando el paciente lo tiene indicado, trae muchos beneficios. O sea, no es que esté mal, es que mal indicado está mal. Y es muy importante que la persona tenga conciencia que es un cuerpo extraño que va a estar en el ojo. Entonces, cómo lo manipulan, cómo lo limpias, cómo los cuidas. O sea, tienes que tener, es muy importante lo que haga el paciente con los lentes de contacto. No están mal, porque si no, no existieran. Son cosas buenas, mal usadas. Tenemos que tener cuidado de que estén bien indicados. Si están mal indicados, ahí hay algo grave, puede ocurrir algo grave. Igual que estos, me imagino que si están mal indicados, también pueden ocurrir cosas graves para la vista. Sí, o sea, el lente de contacto de montura no tiene tanto problema, pero sí puede traer dolores de cabeza, visiones dobles, este cansancio visual, o sea, una fórmula mal indicada, te trae problemas en vez de beneficios. Y eso de que la gente, hay quienes dicen, no, que no puedo levantar mucho peso porque se me salen los ojos. Porque vemos muchas comiquitas. Algo tipo de caricatura. Sí, vemos caricatura, pero realmente eso no pasa. En la vida real no pasa. En la vida real no pasa. No es que va a quedar aquí dando el globo muscular en las manos. Hay pacientes con ciertas condiciones que pueden tener una predisposición genética a eso, que el ojo sale un poquito más afuera de lo normal, pero siempre hay estructuras que lo mantienen. Pero sí hay cosas que con el esfuerzo excesivo, enfermedades, condiciones especiales de algunos ojos, que la pueden hacer, pueden haber lesiones oculares cuando se levanta el peso. Por ejemplo, un paciente miope alto no puede hacer ejercicio ni puede levantar peso excesivo porque se le puede desprender la retina. Entonces, ese paciente uno tiene que orientarlo. orientarlo a qué puede pasar. Y pasa mucho, sobre todo, hemorragias. Yo no sé si han visto, se te rompe un vasito. A veces eso es un esfuerzo físico exagerado. Por ejemplo, toser. Las mujeres durante el trabajo de parto, levantar cosas. Pueden romper algunos vasos porque sí, de alguna manera, la presión ocular, la presión sanguínea sube un poco hacia el ojo. Entonces, de repente, sí hay una creencia de que sí influye en el ojo, pero no se desvía. ¿Y los que hacen ejercicio, los que practican algún tipo de deporte? Si tienen una condición ocular, sí deben evitarla. ¿Deben cuidarse? Sí, por lo menos los pacientes que tienen glaucoma, que ahora estamos comentando eso, ellos tienen una presión intraocular más alta de lo normal. Y resulta que se ha estudiado que esos ejercicios tipo yoga, que yo no estoy de acuerdo con eso por cuestiones religiosas y por el ejercicio, pero hay gente que les gusta mucho y están, y lo hacen. Esas posiciones donde se verticalizan por completo y la presión sube hacia la cabeza, puede en algún momento subirte la presión intraocular. ¿Y ahí es grave? No es algo grave, pero debes evitar hacerle un estrés adicional al ojo. Bien, hay enfermedades espirituales, hay enfermedades físicas. En una oportunidad le llegaron los discípulos a decirle al Señor, ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Estamos hablando de aquel hombre que había nacido ciego. Había una pregunta, ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Este hombre nació ciego. Los que se meten a las profundidades de las escrituras, ellos comentan y ellos dicen que este hombre nació sin el globo ocular, por el simple hecho de que el Señor cuando escupió en tierra e hizo lodo, ellos aluden que con este ejercicio lo que hizo fue el globo ocular, se lo puso en la cara y le dijo, ve a lavarte al estanque Siloé. Bueno, en la Biblia hay milagros que nos reflejan físicamente, nos dejan muchas señales y nos dejan muchas enseñanzas. Uno, que hay personas que nacen ciegos, nacen con esta enfermedad física. Una persona que nazca sin globo ocular, ¿se debe a qué? Generalmente en el desarrollo durante el embarazo. Es muy importante, por eso la mujer embarazada es como un santuario, hay que cuidarla mucho. Durante el embarazo pueden suceder muchas cosas desde las primeras semanas de estación. Las vesículas ópticas se forman desde pequeñitos. Entonces, durante ese proceso se ocurren infecciones, alteraciones metabólicas en la mujer, durante el desarrollo del ojito puede incluso el niño nacer sin ojos. Desde nacer sin ojos hasta nacer con otras malformaciones, como cataratas, que el iris no tiene la forma normal, sino como un gatito. Se llaman colobomas. Todo eso puede pasar durante el desarrollo, pero existen personas que nacen sin ojos. Se llama anostalmo congénito. Anostalmo, que no tienes nada de globo ocular. Eso existe. Puede ser de un ojo, puede ser de los dos. Pero sí existen personas que nacen sin ojos. Bueno, la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 9, versículo 6, nos dice la palabra del Señor. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hizo esta práctica. Untó con el lodo donde estaba la enfermedad y le dijo, ve a lavarte al estanque de siloes. De allá el hombre regresó viendo. Nosotros antes de continuar con esta historia, y usted que nos está alumbrando bastante con todo su conocimiento, vamos a ir a la calle para hacer una pregunta. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué podemos hacer para prevenir las enfermedades de la vista? Vamos a la calle. Es que a veces por el novismo. Los jóvenes compran lentes por allí, cualquier lente y se lo colocan, sin saber que eso les está afectando realmente su vista, porque no es algo que lo determine un hostalmólogo. Entonces es necesario que ese novismo de andar con lentes de plástico no afecte a la vista realmente. Para prevenir deberemos hacer una campaña de información y comunicación dirigida a todos y a todos, sobre cuál debe ser la distancia prudente en que una persona observe el televisor. Los niños sobre todo debemos guiarlos nosotros los adultos y enseñarles que uno no se pega a la pantalla totalmente del tele para ver la televisión, que tiene que considerar una distancia. Sobre cómo es el uso del celular, cuál es la distancia prudente. Informar que no podemos ver la luz del celular en sitios apagados totalmente, porque eso ocasiona un daño a nivel de la visión. La cuestión de lo que nosotros llamamos lo moderno, la tecnología, que son los medios, por ejemplo, el celular y la computadora. Nosotros creemos que no nos perjudica nuestro órgano, por ejemplo, el órgano visual, que es la vista, cuando nos ponemos la computadora, casi le ponemos la cara a la pantalla de la computadora, al mismo celular, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta que ese factor es presencial para el hombre, para nosotros, el ser humano, ¿verdad? más el órgano, la vista, que es muy delicado, ¿verdad? Que tenemos que cuidarlo porque es muy valioso. Interesante la respuesta de estas personas para prevenir la vista. Si podemos prevenir la vista, es interesante lo que nos dijeron. Ustedes también pueden darnos su opinión a través de nuestras redes sociales, LuzTV7, en nuestra cuenta de Instagram, de Facebook y YouTube, LuzTV Internacional, en nuestra cuenta de TikTok. Y le invitamos a disfrutar del contenido de la doctora invitada en el día de hoy, doctora Florángel Parra. Disfrute todo su contenido que tiene que ver mucho con el cuidado de la vista, con el cuidado de los ojos. Nosotros vamos a un corte comercial y ya regresamos. Alimenta tu fe y fortalece tu relación con Dios. A través de la Escuela Dominical, con el director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo en Venezuela, Pastor Alexander Cabrera. Cada domingo a las 11 de la mañana, por LuzTV Internacional. Grandes historias. Más bendición. LuzTV7. Búscanos en tu teléfono móvil, en tu tablet, en tu computadora, las 24 horas del día durante todo el año, trayéndote bendición. No nos dejes. No te dejamos. Donde quiera que vayas, nos encuentras en el camino, en cualquier país del mundo. Estamos en los cinco continentes. Estamos contigo. Donde quiera que vayas, ubícanos en YouTube. LuzTV7. Aquí continuamos con ustedes en el podcast con Lester Noriega. Una vez más, les invitamos a visitar nuestras redes sociales. Este contenido puede disfrutarlo una y otra vez. Y puede compartir el link con todos sus seres queridos. LuzTV7. LuzTV7 en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de YouTube. Y LuzTV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. También puede disfrutar del contenido de la doctora Florangel Parra. Usted la puede localizar a través de arroba doctora Florangel Parra. Podemos comentar un poco de lo que la gente nos respondió. Porque ellos estaban hablando del cuidado que debemos tener para proteger nuestra vista. De los teléfonos, de la pantalla de televisor. Bueno, ahí claro, la mayoría fueron personas mayores. Que uno tiene como un poquito más de conciencia cuando tiene sedave. Pero yo siempre recuerdo que pequeña me decía, no te pongas cerca del televisor. Y es verdad. O sea, una distancia menos de 6 metros, el ojo hace un enfoque adicional. En 6 metros es lo ideal para poner una pantalla de un televisor. Pero cuando una persona se acerca tanto a una pantalla, no quiere decir ya que son señales de que le falta la vista. Sí, por eso es que no debes ver tan cerca. Si te estás acercando mucho, algo pasa. Entonces ellos, los dos lo mencionaron, la señora y el otro señor. El problema ahorita de las pantallas, de celulares, de computadoras, es algo así como los lentes de contacto. Vinieron para hacer el bien, pero mal usados también vienen a hacerte daño. Oye, me está llegando a la cabeza porque hablas de 6 metros y mi brazo no tiene 6 metros para ver una pantalla. Porque esa es otra distancia. No, pero yo te digo para distancias así de enfoque. Ok. Un televisor, eso tiene mucha radiación. No debería estar tan cerca. Claro, es muy difícil cumplir esas normas. Pero uno lo pone como el deber ser, ¿sí? El deber ser. Las pantallas de los celulares, las computadoras emiten radiaciones. Deben estar, deben estar a cierta distancia sin abusar. Entonces, pero como hemos estado ya en un mundo tan tecnológico, no puedes evitar el uso de las computadoras. Hay gente que trabaja 8 horas diarias. Entonces, empiezan a crearse fórmulas de lentes de contacto que le ponen filtros adicionales, filtros azules, antirreflejos, para ayudarte un poquito al trabajo prolongado. Sin embargo, no porque tú tengas un lente de protección azul, de luz azul, tú vas a abusar. Hay periodos de descanso. Nosotros usamos mucho la regla de 20-20-20, que es cada 20 minutos, descansas 20 segundos, mirando al horizonte 20 metros. Eso lo usamos mucho los oftalmoles. Tienes que hacer periodos de descanso. No es que vas a entregarte por completo, porque allá me pusieron unos antirreflejos, ya tengo un antiblu, y me voy a dedicar ahora a durar 8 horas en el computador. Porque te traes un seco, resequedad, y te va dañando poco a poco la visión. Y ahorita hay un problema, que la población mundial está teniendo tendencia a ser miope. Y eso es por el uso prolongado en las computadoras. Nosotros nos quedamos impresos. Y de las tablets, de los teléfonos, ahorita lamentablemente, y es algo como una campaña que estamos haciendo, que los niños no pueden usar teléfonos móviles ni tablets desde pequeños. Ahorita casi que es el medio de distracción, el primer juguete. El primer juguete. Le damos el teléfono para que se entretenga. Para que se quede quieto. Entonces, eso ha hecho que la población mundial, eso es una epidemia, la miopía es una epidemia mundial, porque la población está tendiendo a ser cada vez más miope en general, por el uso de los dispositivos electrones. Entonces, ahorita la campaña es a regularle el uso de computadoras y de teléfonos tablets, y ellos muy pequeños. Está bueno. Y con los años nos damos cuenta de que uno como que va perdiendo la vista. Y hay alguien que dice, ¿coma zanahoria? ¿coma zanahoria para que mejore la vista? ¿Será cierto eso? Lo que pasa es que, mira, la zanahoria tiene beta-carotenos, que son antioxidantes, y tiene mucha vitamina A, que es la principal que usa el ojo para transformar la información visual que llega. Pero no es que si ya tienes catarata, vas a comer mucha zanahoria. Y viene el milagro. No. Hay alimentos, espinacas, legumbres, zanahoria. O sea, en general, comer bien. Porque todos los cataratas de generaciones maculares, todas esas cosas son procesos de envejecimiento. Y ahorita, ¿qué te envejece más a ti? Cosas que uno llama oxidativas. Alcohol, tabaco, alimentarse mal, dormir mal, no hacer ejercicio. Entonces, realmente, todo lo que tú ayudes para tu salud, automáticamente te va a ayudar para la visión. Entonces, no es que vas a comer mucha zanahoria y se te va a quitar. Eso es como tú te alimentaste y como te estás alimentando en este momento. Bueno, hablamos de la zanahoria y la azúcar. Y el mismo problema. Mientras más refinada es, más dañina es para tu organismo porque te predispone a la diabetes. Tú cada vez vas viendo más pacientes, más jóvenes diabéticos. Y de paso, al que te predispone para la diabetes, la diabetes automáticamente te va a dañar el ojo. Te produce catarata, te produce ojo seco, te produce retinopatía diabética, que es una causa de ceguera irreversible, muy importante a nivel mundial. Bueno, hace muchos años yo, pues con esta condición de que no veía muy bien, me mandaron a adaptar estos lentes. Y se me perdieron. Se me perdieron los lentes. Pero pensé, bueno, si me vuelvo a poner otros, capaz que me hago adicto, me hago dependiente de los lentes. ¿Será verdad eso? Que si uno se hace dependiente de los lentes, de que ya no, si me los quito, me va a empeorar la vista. Sí, es que pasa muchas veces que la gente dice, no, yo después que empecé a usar lentes, ahora no puedo dejar de usarlos. Pero si tú tienes unos zapatos que te quedan cómodos, te los vuelves a poner. No vas a irte otra vez a andar descalzo, ¿sí me entiendes? Tú puedes andar descalzo, no pasa... Y al principio te salieron los callos en los pies, una cosa, puedo decirlo de alguna manera. Pero si tu ojo se adaptó o tus callos se te quitaron, ¿por qué tienes que parar el lente? Entonces empieza el problema visual de cansancio, que uno lo llama astenopía, empieza la sensación de sueño, el ardor ocular, los ojos rojos. Entonces es verdad, puede ser que vas a ver mejor, pero a causa de que todo tu órgano visual se está esforzando. El dolor de cabeza posterior, el dolor de cabeza aquí. Entonces, ¿por qué te los tienes que quitar? Y ahí viene el proceso de la adaptación visual. Cuando a mí me los pusieron, que me lo entregaron, yo salía asombrado totalmente. Yo decía, veo el mundo, veo el mundo. Este proceso de adaptación visual, ¿cómo lo afronta la gente? Sí. No, hay unos que les hacen un choque. Generalmente, en los niños es mucho más fácil, porque tienen una plasticidad cerebral mejor. De hecho, uno tiene que tener mucho cuidado de ponerle una fórmula mala a un niño, o errada, porque se adapta rápidamente y es terrible. El adulto le cuesta un poquito más, pero siempre hay un periodo de adaptación, pero eso sí, mientras más adulto es la persona, más cuesta para que se adapte. Como todo, nosotros aprendemos por lo menos idiomas más rápido cuando estamos pequeños que cuando estamos grandes. Bueno, ¿y la vista se cansa cuando nosotros estamos leyendo así con luz artificial? Sí, o sea, claro, si no haces periodo de descanso, hay gente que lo tiene que hacer, porque si tú estudias, tienes que leer, pero haz tu periodo de descanso, puedes usar, ayudarte mucho con las lágrimas artificiales. Yo las indico mucho, yo las indico mucho porque es como un ayudante que uno tiene en la casa, en el hogar, un ayudante para los talmólogos. Lubricas tus ojos, descansas un ratito y continúas con tu actividad visual, porque si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. A mí me encantó eso que dijiste del 20-20-20. Sí, eso lo utilizamos mucho en redes sociales. Y es como que el mismo cuerpo te lo pide, o sea, porque yo leo y llega un momento en que siento ese cansancio visual, pero cierro la vista, o sea, no sabía esa técnica de mirar al horizonte, pero sí cierro los ojos y como que a ratico vuelvo otra vez a leer. Sí, o sea, yo les digo a mis pacientes es que creen un hábito de un temporizador, que lo pongan, porque a ti te ha pasado y a muchos nos pasa que nos entretenemos tanto leyendo algo o en un videojuego que no nos damos cuenta que ha pasado dos horas. Entonces, al principio yo les digo pon un temporizador para que veas 20 minutos, media hora, pues para... Y entonces, ya sabes que tienes que descansar y después el organismo lo hace automáticamente, descansar. Es que son 20 segundos, no es mucho. ¿Qué puedes perder en 20 segundos en una computadora? Excelente. Ahora, en un videojuego, sí, eso es una lucha fuerte con eso. Bueno, la Biblia nos dice en Juan capítulo 9, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esto fue un milagro sorprendente para todos, para todos, porque la gente, incluso la gente decía, no hemos visto un milagro como este, hemos visto que profeta le ha devuelto la vista a otros ciegos, pero nunca uno como este. Por el tema que te comenté de que probablemente le hizo el globo ocular y se lo introdujo allí en la cara y todos estaban sorprendidos con esto. Yo no sé si has tenido esa experiencia tratando con personas que de repente están ciegas y que de momento a otros ven. Sí, o sea, muy a menudo, pues gracias a Dios que como te dije, pues Dios me ha permitido hacer ese servicio, pero yo he tenido personas que me entran al consultorio agarrados de la mano y cuando yo les retiro el parche después de la cirugía y ven, para ellos es milagroso, entonces de repente uno lo ve todos los días y no le parece, pero cuando tú ves que el paciente llora, llora porque se emociona, porque piensa que no va a haber más nunca, entonces eso es algo maravilloso, de verdad, es algo indescritible y me da mucha satisfacción. Yo cada vez estoy más enamorada de mi profesión, es por eso. Y aunque yo soy médico y los médicos somos más asépticos, sí creo mucho en Dios y cada vez que yo investigo algo y que sale algo nuevo, yo lo que lo veo es que es maravilloso esta creación, es una estructura tan impresionante que tiene tantos detalles que yo digo el ser humano es perfecto y o sea, el ojo todo es tan perfecto que el único que lo puede haber hecho es alguien superior a todos. Y hablando de eso de que inventan ojos biónicos, yo me acuerdo que yo estaba muy chiquita que el hombre biónico, la mujer biónica, porque eso se veía desde antes, un día antes te van a ver un ojo biónico y sí, han hecho manos, han hecho pies, piernas, han hecho pies, han hecho orejas, pero el ojo humano todavía no lo han diseñado de manera tan perfecta como para que él vuelva a captar las imágenes así como yo te estoy viendo en este momento. Gracias doctora por acompañarnos, bueno, este hombre ciego recibió el milagro por ser obediente y si usted también quiere volver a ver o quiere tener una mejor visión, yo creo que hay que hacerle caso a los oftalmólogos. Sí. Todos los consejos que dan, gracias doctora por acompañarnos, gracias a todos ustedes que también estuvieron con nosotros, les recuerdo que usted puede volver a disfrutar de este programa a través de nuestras redes sociales LuzTV7, en nuestra cuenta de YouTube en nuestra cuenta de Instagram o nuestra cuenta de Facebook LuzTV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Puede disfrutar del contenido de la doctora Florangel Parra, así mismo lo puede conseguir en las redes sociales arroba DRA Florangel Parra. Nosotros pues nos despedimos de ustedes, les agradecemos por su compañía, será hasta una próxima edición. Bendiciones y éxitos. ¡Suscríbete! 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 En nombre de Telered Te da más, te cuesta menos.